Cuando vuelvas Volarán las palomas por el cielo Cuando vuelvas Sonarán mil acordes de guitarra Y ese día que espera en la ventana Llenará nuestra casa de luz Se fundirán nuestros cuerpos Diciendo te quiero Y las caricias dormidas Pondremos en libertad Y nuestros besos Despertarán Y les pondremos dos alas Si quieren volar Cuando vuelvas Volverán a la vida las palabras Cuando vuelvas Volverán las abejas a las flores Pintaremos de rojo las manzanas Y pondremos los sueños al sol Se fundirán los sueños al sol Se fundirán nuestros cuerpos Diciendo te quiero Y las caricias dormidas Pondremos en libertad Y nuestros besos Y nuestros besos Y los sueños al sol Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas Abriremos las puertas Y ventanas Y los sueños al sol Y los sueños al sol Y nos pondremos en libertad Y los sueños al sol Y los sueños al sol Y nuestros besos ¡Gracias!